¿Laura y Cervoni buscan ayudar a Brenda? Lo único que estarían buscando es manipular lo que ve el público. ¿Para que de esta forma no voten por Brenda? Natalia está haciendo lo mismo que Nacho y eso es un error. Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda que aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Balonsos, por lo que no olvides suscribirte, por favor. Pero bueno, el motivo de este video es el último que estamos viendo en televisión. Bueno, no en televisión, pero sí en 24-7. ¿Qué está sucediendo? Pues en primera como que Natalia está un poco preocupada de que está nominada. Como que ya le preocupó y vemos a Natalia que está hablando con todos. Ahí vemos que habla con Iorca, vemos que habla con Ivonne. Ahí vemos que está hablando... En los últimos videos vi que estaba hablando con Potro, de Osvaldo, que tuvo violencia intrafamiliar y ya se renovó. Pero es una serie de conversaciones que muchos mencionan que está haciendo lo mismo que Nacho. En su momento lo que hizo Nacho es de todo el día estar hablando mal de que Brenda lo quemó, de que las mujeres son peligrosas, etc. Está haciendo exactamente lo mismo Natalia y los seguidores están mencionando que eso es un error. Porque en estas conversaciones, en algunas ocasiones, podemos ver que Natalia pues se quema. Está diciendo cosas demás. Es un error. Yo lo veo como un error que simplemente como que quiere ganar público. Pero lo único que está haciendo es lo contrario. O sea, podría estar provocando su salida, debe tener mucho cuidado Natalia. Ahora, nosotros sabemos que Brenda y este Nacho serían los que tienen más posibilidades de estar saliendo en la próxima eliminación. Pero muchos mencionan que, por ejemplo, vemos que Laura y este Cerboni están haciendo ahí sus estrategias. O sea, se pusieron ahí en frente de la cámara así como que, oye, ¿cómo ves a Natalia? Y Laura así como que, pues yo la veo muy falsa y Cerboni. Y sí, como que muy creída y yo vengo aquí a demostrar cómo soy. Pero yo veo a Natalia muy creidota y no. Y Laura así no es que su vestido ese de lentejas y no sé qué. O sea, están simplemente teniendo una conversación. Pero esa conversación, el objetivo que tiene es que nosotros la veamos y digamos Oye, sí es cierto. Mejor voto por Natalia. Oye, sí es cierto. Se me hace que mejor salgo a Brenda y voto contra Natalia. Eso sería el objetivo de la conversación que tuvo Cerboni con Laura. De acuerdo a lo que mencionan seguidores. O sea, es como una estrategia que tienen Laura y Cerboni en contra de Natalia. Y obviamente para estar salvando a Brenda. Dime si en los comentarios, dime si crees que esté sirviendo o no esté sirviendo Esta estrategia que estaría aplicando este Cerboni y Laura Bozzo. Tú dime en los comentarios si sirve o no sirve. Ahora que lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, en las últimas horas Tuvieron ahí una fiesta y todo. Pero vimos que estuvieron nada más dos de las cuatro cámaras. ¿Por qué no están las otras dos? Obviamente salió una serie de teorías en redes sociales que mencionan seguidores Que obviamente lo que busca la producción es como manipular, ¿no? Así como que si no quieren quemar a New York, apagan esas cámaras y ya no vemos lo que hace New York Si no quieren quemar a Laura, apagan esa cámara y ya no vemos lo que hizo Laura ¿Qué se supone que van manipulando así lo que vemos y lo que no vemos? O sea, no es de que haya edición porque no hay edición Pero lo que mencionan seguidores es que nos manipulan de esa forma Que no podamos ver ciertas situaciones Tú dime en los comentarios si crees que sea así o no crees que sea así O simplemente las apagaron porque no sé, las están arreglando o algo así Tú dime en los comentarios Pero como sabes, no hay voto de salvación mañana Eso sí ya está como confirmado, ¿no? Porque tendría que ser cuatro El voto de salvación ya mandaría tres Ahorita ya no va a haber voto de salvación Son los tres nominados Ellos tres van a eliminación Y yo digo que está entre Brenda y Nacho todavía Tú dime en los comentarios quién crees que salga Dale like si tú crees que va a estar saliendo Nacho Y dale comentario si dices No, Roger, obviamente estaría saliendo Brenda Y con esto nos despedimos Nos vemos al rato en la nochecita Y cuídate mucho, ¿vale? Nos vemos al rato Bye, bye Chau